Hola, diría que podemos en pensar. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras y nosotros. Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de formación de formadores sobre actuar en tiempos de emergencia respondemos a Next Generation EU. Es la primera sesión de las formaciones pero sí que hemos empezado el ciclo ya el viernes pasado con un webina dando bastante información que empezamos a desclusar ahora en esas tres sesiones que nos quedan. Explico muy brevemente el ciclo y ya luego doy informaciones más técnicas y os explico de cómo nos vamos a organizar ahora en esas dos horas que nos quedan. La primera pregunta es por qué lo hacemos y por qué ahora esta formación sobre el Next Generation EU. Como ya explicamos la semana pasada en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID las instituciones están movilizando muy grandes cantidades de dinero público. Antes de empezar muchas gracias apagar los micrófonos. Luego ya digo algunas pautas más pero esto creo que es la parte más importante. Gracias. Entonces las instituciones públicas especialmente ahora hablamos al nivel europeo pero también al nivel del estado español están movilizando muy grandes cantidades de dinero en el contexto de la recuperación y respuestas dando respuestas al contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19. Explicamos ya el viernes pasado las ideas generales de que entre marzo y julio de 2020 esas ayudas se han visto mucho más relacionadas con respuestas de emergencias y que iban dirigidas especialmente a las grandes empresas y rescataron básicamente sectores contaminantes como la aviación y petróleo. Ahora mismo en el contexto de los planes de recuperación podemos hablar de la segunda ola de rescates hablamos del instrumento estrella que es el Next Generation EU dotado de 750 mil millones de euros y que quiere contribuir tanto al pacto verde europeo como a la agenda 2030. Y ahora resumiendo las ideas del viernes para poder acceder a estos fondos los estados han de presentar un plan nacional de recuperación y resiliencia. El estado español quiere conseguir unos 72 mil millones solo en subvenciones y ha presentado un plan nacional el 18 de octubre. Y ahora mismo estamos viendo como muchísimas comunidades autónomas y también grandes empresas están proponiendo proyectos como en Petronor, Ibatrola o Inditex por ejemplo. Y creemos que como el volumen de dinero también movilizado es tan 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 preocupante que es absolutamente necesario tener esas formaciones y de organizarnos y de pensar cómo nos queremos movilizar, qué acciones queremos hacer. Y por eso también el observatorio de la deuda ecologistas en Acción y Omal. Estamos formando, hemos hecho un grupo de trabajo de investigación. Hoy habla más el observatorio de la deuda en la globalización, pero muchas gracias también por las compañeras y compañeros de ecologistas en Acción y Omal por estar hoy aquí. Hoy en este ciclo de formaciones de formadores tenemos Yolanda Fresnillo con nosotras y vamos a entrar especialmente en entender el contexto relacionado con las respuestas y con los ciclos de otras crisis que ya hemos vivido. Todo con el objetivo de ayudarnos en las otras sesiones también a entender las barreras estructurales a cuales nos enfrentamos en el contexto del Next Generation EU y en la segunda sesión del viernes 20 y del sábado 21 entramos más en las lógicas detrás de UNEXERVATION relacionada con los pactos verdes, con las ideas claves detrás, con contraargumentos y el espécimen del sábado dedicamos a la creatividad y al activismo de concretar actividades o ideas concretas relacionadas con este programa. Entonces el objetivo de las formaciones es entender bien el contexto para poder actuar como formadoras en nuestros colectivos y grupos y es un espacio de aprendizaje y un espacio también creativo, por lo menos esto es el intento. Ahora más o menos lo que os espera por tiempos de tiempos, Yolanda va a presentarnos unas ideas claves, ahora unos 45 minutos, pero a los 20 minutos más o menos hacemos así un check y miramos si hay ya preguntas directas para ella. Todo facilitado por el chat y después de la presentación vamos a entrar en una dinámica de grupo de trabajos, os separamos por grupitos, donde podéis debatir, reflexionar y formular preguntas para Yolanda que luego en la segunda parte vamos a responder con ella. Yo creo que para ahora es la información más importante, mis compañeros también pondrán links a que yo me refiero, lo pondrán en el chat para poder acceder. Entonces me gustaría presentaros el equipo para hoy, que tenemos Yolanda Fresnillo como ponente hoy, es experta en temas de deuda, finanzas responsables y desarrollo, políticas públicas, es activista de la plataforma Oratoria Ciudadana del Deuda y también de espacios ecofeministas y trabaja actualmente en el European Network on Debts and Development, Eurodats, en Bruselas. Tengo mi compañero Alfonso Pérez, que facilita el chat del Zoom, mi compañero Josep Nula, que facilita el chat del YouTube, y Ana Pérez, también del Observatorio de la Deuda en la Globalización, que nos ayudó con las temas técnicas, es la técnica PECA por hoy. Os invito ahora a que echáis un súper breve vistazo a las preguntas que ya habéis respondido, que son las preguntas de preparación para hoy. A ver si mis compañeros lo pueden poner en los chats. Y así podéis mirar las aportaciones fantásticas que habéis hecho. La pregunta era, y con eso ya entramos en la parte de hoy, Next Generation New, ¿qué recuerdas de las crisis anteriores y qué te indignó? Y igual, solo quiero destacar los dos más votados, digamos. Hay mucho que se puede leer, podéis leerlo con más tranquilidad vosotras. Y me gustaría solo destacar los dos más votados, que creo que son muy significativos. La respuesta una es a que recuerdas a la crisis anterior y qué te indignó, la indefensión de la ciudadanía ante el despojo de los recursos sociales, laborales, económicos, despedidos, arbitrarios y el rescate de la banca. Y crisis financiera de 2008, deuda, bancos privados rescatados con dinero público. Y me indignó, hablaron de reformas del sistema financiero, pero no, no pasó nada. Y con esto doy ahora, paso palabra a Yolanda Fesnío. Y empezamos a escuchar, a ver qué nos cuenta hoy. Muchas cosas puestas hoy con nosotros, Yolanda. Vale, pues ahí voy. Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos. Espero no enrollarme demasiado, sé que me enrollaré bastante, pero espero que no sea demasiado. Gracias a lo de G, a OMAL, a ecologistas, por montar la formación, no solo esta sesión, sino toda la formación, creo que es imprescindible para empezar a organizarnos, para que no se repita esa indefensión de la ciudadanía ante el despojo de los recursos sociales, laborales y económicos, como decía una de vosotras en estas preguntas. Y formarse es uno de esos ejes necesarios para poder organizarse y responder. Como dice Nicola, vamos a hacer, o sea, la parte de esta explicación va a ser un poco larga, 45 minutos, pero intentaré hacer una pausa en unos 15-20 minutos para que sea un poco más participado, que no sea solo yo hablando y puedan hacer preguntas o comentarios sobre la primera parte. Y también intentaré que no sea excesivamente técnico. Los que me conocéis ya sabéis que no costumo dar formaciones muy técnicas y para algunas igual os queda corto, pero bueno, como mínimo para que facilite la reflexión. Cuando empezamos a preparar estas sesiones con la gente del ODG, con Nicola, pusimos tres preguntas encima de la mesa. La primera es hablar sobre cuáles son las causas estructurales, las dinámicas de fondo que explicarían la situación de crisis en la que nos situamos hoy. ¿Qué diferencias hay con crisis anteriores y qué similitudes? Y una última es cómo han respondido las instituciones ante crisis anteriores, que es lo que vincula, digamos, más con el objeto de la formación en general sobre el Next Generation Europe. Yo voy a hablar muy poco de Next Generation o casi nada, sino más bien de este contexto, del contexto de crisis, de relación con crisis anteriores y de respuestas en general de las instituciones a estas crisis anteriores. Lo primero, y creo que me repito más que el ajo, los últimos meses, y es que esta crisis no es una crisis que solo responde a la pandemia, que solo responde al impacto de la COVID, como nos quieren vender desde muchos ámbitos económicos y políticos. El capitalismo es un sistema económico que cada X años, cada pocos años, cada vez menos años, muestra sus límites y es un sistema que en realidad funciona como una sucesión de crisis, es decir, de épocas de destrucción de riqueza a través de diferentes mecanismos e inversión en ciertos nichos de negocio, innovaciones, seguir esas crisis con épocas de crecimiento. Voy a compartir, no voy a compartir presentación, pero voy a compartir ahora un momento la pantalla para que veáis un poco a lo que me refiero. Antes he hecho la prueba y aquí. El Salto, la revista, el periódico digital El Salto, que si no conocéis os invito a conocer y suscribiros, hizo hace dos años un especial sobre los 10 años de la crisis financiera de 2008, hicieron este reportaje sobre cronología de crisis y burbujas financieras. Esto de alguna manera muestra esta idea de la concatenación de crisis. No sé si estáis viendo, esto es el típico gráfico de lo que se llaman las ondas de Kondat-Riev. He dicho que no sería muy técnica, pero bueno, esto es un poco técnico. No es eso, cómo el capitalismo se estructura a través de esta sucesión de crisis. Kondat-Riev es este economista que ya en 1780 teorizó sobre esta sucesión de crisis como motor del sistema capitalista y la realidad y la historia le ha dado la razón. Os recomiendo mucho y os pasaré el enlace de este artículo del Salto de los compañeros, creo que fue Yago, sí, Yago y Ana Álvarez, porque veis, no sé si estáis viendo la pantalla, va haciendo como una cronología de diferentes crisis desde el siglo XVII hasta la actualidad. En aquel momento, a mí me pidieron un artículo sobre deuda, está mal hablar de una misma, pero en aquel momento ya hablábamos de las crisis, en este caso de deuda, que venían y en este artículo de las crisis de deuda que escribí para el Salto ya hablábamos que, por ejemplo, inversores como George Soros o dirigentes del Banco Internacional de Pagos, que es como el Banco de los Bancos, avisaban de una nueva crisis financiera y una nueva crisis económica que estaba al llegar. El propio Salto hizo también otro artículo sobre la cuenta atrás para la próxima crisis, esto es de 2018, y no solo los medios alternativos, sino otros medios más mainstream. Aquí tengo el Economista hablando en 2017 de la futura crisis de 2020, pero os podría poner aquí artículos del Financial Times hablando precisamente de esos peligros de una nueva crisis económica a partir de 2000. Había como debates de si la crisis económica sería en 2019, en 2020. Por lo tanto, esta situación en la que nos encontramos hoy también responde a otras causas más allá del impacto que ha tenido la COVID. Por eso creo que es importante vincular este análisis del contexto no solo con el impacto de la COVID, sino con esta situación de crisis económica y multidimensional, es decir, no solo económica, sino social, ambiental, financiera, mucho más amplia y que sus raíces van mucho más allá de lo que estamos viendo. ¿Cuáles serían esas raíces? Ya me vuelvo a la explicación. Bueno, primero hacer una reflexión sobre cómo desde las instituciones internacionales, gobernantes, economistas, ortodoxos, élites, siempre buscan causas exógenas puntuales a estas crisis, es decir, no apuntan a esos límites estructurales del sistema capitalista, sino nos dicen que es una pandemia, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hay algunas manzanas pudridas como Lehman Brothers que han hecho que el sistema se caiga y que hay que arreglar esas manzanas pudridas, que hay unos intereses geopolíticos que hacen que suba los precios del petróleo en el año 73 y que eso genera una crisis, cuando en realidad las raíces, como decía, son mucho más profundas. En el análisis marxista de la economía, y no voy a entrar, porque además yo no he estudiado a Marx y no me voy a hacer ahí la entendida, pero habla de algo que yo creo que tiene mucha razón, que es que el capitalismo entra de forma cíclica en crisis de sobreproducción. Es decir, el sistema produce más de lo que las personas a nivel planetario somos capaces de consumir física y económicamente. Esa sobreproducción en realidad desde una perspectiva ecologista también se da desde el punto de vista de los límites del planeta, pero bueno, ahí es otra cuestión, la trataremos más tarde. Y el propio sistema se inventa, digamos, mecanismos e innovaciones para superar esas crisis de sobreproducción. Cuando se dan estas crisis, desde estos ámbitos, digamos, más ortodoxos y desde las élites, no hablan de sobreproducción, hablan de falta de demanda, ¿no? Es decir, ponen la responsabilidad de que no consumimos suficiente cuando en realidad es que se produce demasiado, ¿no? Desde los años 70 se da un proceso de financiarización de la economía, de aumento del crédito como respuesta a esta sobreproducción. Todos los procesos de digitalización, informatización y ahora robotización también son respuesta a cómo superar esta crisis de sobreproducción y generar nuevas demandas, ¿no? Yo creo que la COVID y la situación de confinamiento a nivel global lleva al límite esa dimensión de sobreproducción, ¿no? Ya que el consumo se reduce a lo esencial. Eso no es así en todos los casos, ¿no? Hay gente y sectores de la sociedad que han seguido consumiendo más allá de lo esencial, pero sí que las clases populares a causa de la incertidumbre que genera la situación económica, las situaciones de paro de personas que están en ERTE, en trabajo informal que no pueden conseguir sus fuentes de trabajo, pero también aquellos que tienen trabajo, la incertidumbre de la situación lleva a que reduzcamos el consumo, pues eso, ¿no? A lo más cercano a lo esencial. Y eso pone más evidencia que nunca esa sobreproducción, ¿no? Insisto, ¿no? Ellos, esas instituciones, economistas, ortodoxos, medios financieros, nos hablan de que hay que fomentar la demanda, es decir, que la crisis no es sobreproducción, sino de demanda, ¿no? Estas crisis, no solo estas, sino también las anteriores, la de los años 70, 73, 80, la del 2008, la de los años 90 en América Latina y en el sudeste asiático, tienen una dimensión como la actual de sobreendeudamiento. La deuda nunca había crecido de forma tan rápida hasta niveles tan altos y en todos los sectores como en los últimos 10 años. Desde 2010 hasta 2020 se ha dado un crecimiento brutal, tanto de la deuda privada, especialmente la deuda corporativa, es decir, la deuda de las empresas, también la deuda de las familias, no en el Estado español, donde ha habido, digamos, una estabilización de la deuda de las familias, pero en otras regiones como en Asia, por ejemplo, en algunos países de América Latina o en Estados Unidos ha seguido creciendo la deuda de las familias, pero como digo, sobre todo la deuda de las empresas, y la deuda pública. La deuda pública, tanto en los países de la periferia o países del sur como en los países del centro del sistema, nunca había estado tan elevada. Esto no solo lo decimos las personas que trabajamos en temas de deuda desde una mirada crítica, sino que el propio Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, desde hace ya más de un año, están avisando de que estos niveles de endeudamiento están, digamos, por encima de lo que podríamos considerar sostenible, desde un punto de vista financiero y puramente capitalista. Para nosotros dejaron de ser sostenibles hace muchos años estos niveles de endeudamiento. La COVID, la crisis de la COVID y el impacto económico que tiene esta crisis ha disparado este endeudamiento. Como ejemplo, en el Estado español, la deuda de las empresas se disparó en más de 55.000 millones de euros desde marzo. Solo en cuatro meses de pandemia, entre marzo y junio, porque el dato es de agosto, digamos, y cuenta el incremento de deuda corporativa de las empresas desde marzo hasta junio. Esto equivale más o menos a un 5% del PIB. Es una brutalidad el aumento. La deuda pública del Estado español se prevé que se sitúe por encima del 120 del PIB este año y hasta el 125 a partir del año que viene. Y eso no es una situación exclusiva del Estado español. La situación es la misma en Francia, es la misma sobre todo en Italia, pero sobre todo es una situación muy desesperada en los países del sur, en África subsahariana, en algunos países de América Latina, como por ejemplo Ecuador o El Salvador. Hoy voy a hacer un apunte ahí publicitario. Los ministros de finanzas del G20 se reunían hoy para discutir sobre una nueva propuesta y leeréis, igual consigue algún espacio en los medios, pero quizá leéis que el G20 ha acordado una solución para aliviar o cancelar la deuda de los países del sur. Es absolutamente mentira. Lo que han hecho es acordar un sistema para reestructurar las deudas de manera que esas deudas se paguen en otros términos, es decir, con más tiempo, con menos intereses, pero que se paguen condenando a los países del sur, especialmente a países de África subsahariana y América Latina, a un incremento del empobrecimiento brutal y a una crisis económica brutal. Luego iré un poco más a ello con el tema de las respuestas de las crisis. Como os decía al principio, estas raíces más profundas de la crisis económica que estamos viviendo también las tenemos en el ámbito de los límites físicos de este crecimiento. La evidencia de la emergencia climática, la necesidad de la transición ecológica y energética, el pico del petróleo y la necesidad de hacer esa transición hace que también el sistema capitalista esté llegando a ese límite y esté sufriendo esa crisis ambiental que desde hace años los movimientos sociales venimos denunciando, venimos reclamando que se tomen medidas y políticas y cambios radicales en los modelos de consumo y producción y no es un tema de que ahora de golpe segan conscientes de eso sino que sufren las consecuencias de esos límites físicos del crecimiento. Hay gente en esta sesión que puede hablar mucho mejor que yo sobre este tema por lo tanto si después en el debate queremos aprofundizar pues podemos ir ahí. Esa crisis digamos de producción financiera con el sobreendeudamiento ambiental tiene también su dimensión en esta idea de crisis multidimensional social con el incremento de la desigualdad el empobrecimiento la explotación laboral los impactos del patriarcado no voy a extenderme con eso pero me parece importante decirlo y luego hablaré un poco más de esa multidimensionalidad de la crisis y causas profundas de esa crisis social vamos a ponerle solo ese pivete en uno de los voy a intentar ir haciendo relación con los comentarios que decíais en uno de los comentarios de qué es lo que os indignó de la crisis anterior alguien hablaba de esas inversiones inútiles que se han llevado recursos que luego se convierten en deuda como el caso del castor yo creo que en esta crisis como en otra también se hacen evidentes esos desajustes entre las necesidades reales de la población y de las clases populares y lo que son los sectores rentables que son los que reciben el capital los que reciben las inversiones y los que generan los beneficios para las empresas para mí eso también está dentro de las en el fondo de las raíces de la crisis que estamos viviendo voy a hablar un poquito más sobre la segunda pregunta qué diferencias hay con crisis anteriores y me pararé cuando acabe esta esta sección cuando lo dejé me propuso hacer esta sesión me decían que comparase con la crisis de 2008 yo insistí en que no fuese solo con la de 2008 que hablásemos de otras crisis anteriores creo que es importante reconocer que esta crisis no es igual a ninguna de las anteriores ahí estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando dice que esta es una crisis como no ha habido otra antes crisis like no other es como el titular del último informe de perspectivas económicas del FMI no sé si el último o el penúltimo por diferentes razones una es por el impacto los cálculos incluso del establishment el mismo Banco Mundial está calculando que la pobreza a nivel global se aumentará en más de 257 millones de personas que entrarán en situación de pobreza a causas del impacto de esta crisis los cálculos de Oxfam lo sitúan en más de medio perdón 500 millones de personas medio billón inglés perdón 500 millones de personas estos 500 millones de personas es una cifra que lo dices muy rápido y es imposible de imaginar ¿no? Significa no uno sino cientos de pasos atrás en los avances que ha habido en algunos países para reducir el empobrecimiento y si no la desigualdad como mínimo la situación desesperada en la que vivía mucha gente bueno pues eso esta crisis va a tener ese impacto principalmente a través de las pérdidas de puestos de trabajo se nos plantean esas pérdidas de puestos de trabajo como algo temporal pero es posible que no sea así que la recuperación no sea generando más puestos de trabajo como nos están planteando desde algunos sectores la organización internacional del trabajo estima que las horas de trabajo perdidas en el segundo trimestre que es el trimestre del global lockdown del confinamiento global se eleva a casi 500 millones de empleos equivalentes a tiempo completo es el 17% de los empleos de las horas de trabajo existentes en el mundo es una brutalidad los países de ingreso medio y bajo son los más afectados los países de la periferia empobrecidos el 23% de las horas de trabajo en esos países se perdió durante ese segundo trimestre del año como os decía nos hacen creer que una vez haya una vacuna una vez la cosa vuelva a una cierta normalidad eso se recupera pero eso sabemos por crisis anteriores que no es así que la regeneración del sistema no siempre se hace generando puestos de trabajo y sobre todo no se hace generando puestos de trabajo dignos obviamente esos puestos de trabajo se han derivado en una pérdida de ingresos a escala mundial las cálculos de la misma OIT para esos tres primeros meses del año es que no perdón para los tres primeros trimestres de 2020 se eleva el 10% de la capacidad de ingresos de las clases trabajadoras a nivel global son más de 3,5 billones billones españoles de dólares estadounidenses de pérdida de capacidad de ingresos para las clases trabajadoras para nosotras eso significa precariedad significa empobrecimiento para las clases populares sobre todo para las clases más empobrecidas en los países del sur pero para el sistema también es menos gasolina es menos consumo os decía hay un reantecimiento del consumo que viene de antes que viene de esa pérdida de peso de las rentas del trabajo y de los ingresos de las clases trabajadoras sobre del peso de las rentas del trabajo sobre el PIB y que implica menos consumo y por lo tanto menos demanda y por lo tanto sobreproducción como decía antes esta crisis llueve sobre mojado es decir el sistema en realidad no se ha recuperado de la crisis de 2008 y sobre todo las clases trabajadoras no nos hemos recuperado de la crisis de 2008 esa idea de que hubo una recuperación más o menos entre 2013 2014 y 2018 los trabajadores y las trabajadoras no lo hemos visto al menos en el estado español y en muchos otros países como Grecia Italia y países del sur os doy una estadística que sacó en enero de este año la OIT también en 2009 las rentas del trabajo es decir los sueldos suponían el 66% del PIB en 2017 suponían ya solo el 61% y ese porcentaje digamos iba en decaída son 64.000 millones de euros menos anualmente en manos de los trabajadores y las trabajadoras es empobrecimiento para nosotras pero también menos gasolina para el sistema como decía esa esa pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras se da no solo por un aumento del paro o un mantenimiento de altos niveles de desempleo sino sobre todo también por el número de trabajadores pobres que hay en ese periodo de recuperación económica esto sobre todo en el Estado español en nuestro país la OIT también señalaba que el 23% de los trabajadores y trabajadoras perdona de las personas en edad laboral estaba o en paro o no trabajaba las horas que necesitaba y el 12% no ganaba lo suficiente para llegar a final de mes esto no es personas que están en paro sino personas que tienen que tienen trabajo pero este trabajo es precario todos los procesos de subcontratación uberización del trabajo y simplemente incremento de dinámicas de explotación laboral que tienen mucho que ver con ese proceso de financiarización de la economía financiarización de las empresas y endeudamiento de las empresas las empresas para devolver esa deuda la estrategia que siguen es forzar la explotación laboral reducción de los costes laborales para poder salir a flote ante una situación en la que no aumenta el consumo y por lo tanto no aumentan sus beneficios ahí se da un fenómeno que últimamente siempre saco porque hace cierta gracia el concepto que es un incremento brutal del número de empresas zombie las empresas zombie son esas empresas que su deuda es tan elevada que los ingresos solo dan para cubrir los gastos financieros es decir los pagos de interés en enero de este año el FMI y el Banco de España alertaban del incremento de empresas zombie en el Estado Español y la crisis ha multiplicado este fenómeno en nuestro país eso también existe en Estados Unidos especialmente en Estados Unidos y en otros países sobre todo del centro del sistema y finalmente bueno finalmente decía que yo fue sobremojado hoy el FMI sacaba el informe sobre el Estado Español alertando de los riesgos de aumento de desigualdad en España a causa de la crisis y esa desigualdad digamos es ya una característica del sistema y de hecho Oxfam denunciaba hace poco que el número de millonarios de mil millonarios en el mundo se ha duplicado en la última década mientras vivíamos ese proceso digamos de precarización de las clases trabajadoras vuelvo a la pregunta y acabo en un momento ¿qué es diferente respecto a crisis anteriores? decía el impacto es mucho mayor la crisis like no water llueve sobremojado pero además el alcance desde un punto de vista geográfico es también muy diferente en otras crisis normalmente el impacto se focaliza en una región se focaliza en los países del sur en los países emergentes en un continente en América Latina en el sudeste asiático en la periferia europea como la crisis de 2008 2010 pero en este caso la crisis afecta a todo el mundo el incremento de deuda que os hablaba antes se da en todo el mundo en los países de la periferia y en los países del centro del sistema en Europa en Estados Unidos en América Latina en África en Asia y el impacto de esta crisis también se da en todas las regiones y en todos los niveles de renta digamos de los países afecta a algunos sectores de forma más importante por el impacto directo de lo que sí que es la pandemia por ejemplo el tema del impacto en el sector turismo y el sector servicios vinculado al sector turismo eso es importante porque el sector del turismo era hasta el año pasado el segundo sector en creación del PIB a nivel mundial después del vinculado con el petróleo en este sentido el impacto en el sector turismo es muy importante a nivel global pero es muy importante para algunos países que dependen especialmente del turismo y no estoy hablando solo del Estado español donde ese impacto es muy importante pero sobre todo de países del sur que dependían de ese turismo para mantenerse digamos un poco a flote y países por ejemplo del Caribe están absolutamente hundidos económicamente porque su principal fuente de ingresos hasta el 80% o el 90% era precisamente el turismo otra característica diferente de esta crisis es la rapidez los mecanismos de contagio han sido mucho más potentes por el efecto del confinamiento global pero también porque nos ha pillado en un proceso que ya veníamos de agotamiento del proceso de globalización del crecimiento económico etcétera y ya la última cosa ya veo a Nicolai solo una última que creo que también es diferente es que la sensación de incertidumbre que siempre está presente en otras crisis es mucho mayor en esta crisis el no saber qué va a pasar por mucho que nos intentan vender la idea de que una vez tengamos vacuna esto va a volver a la normalidad esa incertidumbre está ahí está en los sectores económicos también en los inversores no mucho en los sectores financieros pero bueno es algo que yo también apunto como diferencias de crisis anteriores y lo dejo ahí de momento o ya me he pasado el total del tiempo Nicola no te preocupes no llevas 30 minutos vale pues aprovechamos el momento ahora te traslado igual dos preguntas sí que estamos recogiendo más preguntas pero igual para la pausa no entramos tanto en las preguntas más de interpretaciones igual para eso en la segunda parte tenemos como más tiempo y ahora te quería trasladar una pregunta que es muy buena si las empresas privadas están muy endeudadas han vivido por encima de sus posibilidades y una otra pregunta mi duda es cómo denunciar la lógica de la deuda en un momento en el que lo que se dice es nos endeudamos para defender servicios públicos salvar la sanidad etc sabemos que después viene la austeridad pero en este previo me parece muy difícil conseguir hacer un discurso crítico de la deuda así dos preguntas relacionadas con el tema deuda si te parece respondes ahora y luego las otras preguntas tranquiles lo tenemos recogidos y lo vamos a hacer en la segunda parte si os parece bien vale la segunda pregunta no la he entendido muy bien si me la podéis enganchar en el otro chat o en este chat no de esto la primera sobre si las empresas sí Perona te lo pongo en el chat del Zoom vale la primera pregunta sobre si las empresas han vivido por encima de sus posibilidades yo diría el sistema ha vivido por encima de sus posibilidades y las empresas como parte esencial de este sistema es decir el proceso de financiarización que va de la mano de ese proceso de endeudamiento de las empresas será precisamente como estrategia para seguir con el crecimiento económico o para retomar después de momentos de crisis el crecimiento económico a través del endeudamiento a través del crédito a través de instrumentos de inversión que en realidad también generan deuda en muchos casos eso han vivido por encima de sus posibilidades ha sido la forma de sobrevivir en muchos casos sobre todo en el caso de las grandes empresas se focaliza en muchos casos en la deuda de las pequeñas y medianas empresas de hecho hoy el informe del Fondo Monetario Internacional alerta del alto endeudamiento de las pymes en el Estado Español pero si nos fijamos en el endeudamiento de las empresas del IBEX 35 es brutal y lo arrastran desde hace años y de hecho antes de la crisis del 2010 ya había un sobreendeudamiento muy importante de las grandes empresas del IBEX que habían financiado por ejemplo su expansión a América Latina a través de este endeudamiento y sí se supera esa idea de la crisis de sobreproducción de no tener demanda a través del incremento de deuda sí podemos decir que han vivido por encima de sus posibilidades o más bien que ha sido su modo de vida ese endeudamiento sobre todo para las grandes empresas esas empresas muy financiarizadas que son las que manejan el sistema las que guían ese sistema y la segunda es la lógica es una muy buena pregunta cómo denunciar la lógica de la deuda en un momento en que nos endeudamos para defender los servicios públicos yo creo que hay que denunciar el impacto de un sistema es decir que nuestra nuestra crítica ha de ir más allá del momento puntual y de si ahora el gobierno se necesita de endeudar para hacer frente a los gastos digamos de defensa de defensa o de supervivencia de los servicios públicos la crítica de ser mucho más profunda hacia un sistema digamos que no responde a cubrir las necesidades de la población una economía que no tiene la vida en el centro y esas necesidades en el centro sino que como responde a criterios de competitividad acumulación de beneficios etcétera utiliza la deuda como estrategia de crecimiento de alguna manera y sé que es complicado pero no sé si respondo y creo que es un tema más para debate si os parece seguimos con la última pregunta que tienes preparado y después empezamos con el debate en grupos y la última es perdón a ver claridad del procedimiento no vale Yolanda si te parece bien acaba tu presentación y después pasamos al debate en grupo así tranquilamente acaba tu presentación y hacemos el segundo pase gracias de hecho la última parte de la presentación es cómo han respondido las instituciones en anteriores crisis económicas que está más vinculado con el tema del Next Generation Europe pero antes de entrar ahí antes he dicho que cambia respecto a crisis anteriores pero también me gustaría señalar tres cosas que no cambian en absoluto respecto a crisis anteriores una es y sobre todo desde la crisis de los años 90 y especialmente de la de 2008 es que los mercados financieros funcionan totalmente desconectados de la economía real vimos por ejemplo como hace dos o tres días con el anuncio de la vacuna de Pfizer yo tampoco lo sé pronunciar Pfizer las bolsas se dispararon en crecimiento simplemente porque hay una expectativa digamos esa dinámica de especulación no cambia y es lo que algunos se basan para decir que la recuperación está cerca como crece la bolsa sin tener ninguna relación con la economía real con la generación de puestos de trabajo con el cubrir necesidades pues les parece que todo ya está bien o todo ya va a estar bien un segundo impacto que no ha cambiado y eso pasa en todas las crisis es que aumenta el trabajo no remunerado de las mujeres y en este caso también especialmente la violencia sobre las mujeres y es algo que se utiliza como amortiguador de esas crisis es decir que forma parte de la posibilidad de que esas crisis no acaben en un estallido aún mayor y finalmente que unos pocos salen ganando de las crisis unos pocos se benefician de esta situación de crisis en este caso por ejemplo el caso de Amazon o no las tecnológicas y que hay los que siempre ganan digamos los poderes económicos actúan de forma egoísta esa idea de la privatización de beneficios y la socialización de pérdidas se ve claramente en el último informe que ha publicado esta semana Oxfam en el que denuncia la distribución de dividendos de las empresas del IBEX 35 incluso por encima de los beneficios que tuvieron el año pasado como en el caso de Telefónica es decir preveyendo que las cosas ya iban a ir mal reparten esos dividendos a la vez que reclaman ayudas del Estado y de organismos internacionales como el Banco Central Europeo en el caso de Telefónica es ese caso voy a lo de cómo han respondido a las instituciones en crisis económicas anteriores y también están respondiendo en esta el primero es el tema de un cambio de retórica siempre que hay una crisis hay una respuesta narrativa retórica diciendo hemos aprendido la lección vamos a cambiar después de la caída de Lehman Brothers íbamos a reformar el capitalismo y acabar con los paraísos fiscales ahora se vuelve a decir que vamos a cambiar acabar con el no acabar pero a reformar el capitalismo voy a hacer una muy breve compartición de pantalla porque me parece curiosa y así os arranco una pequeña sonrisa algunos de vosotros sé que ya habéis visto esto Brufau que es el presidente de Repsol la petrolera del Estado Español dice que el sistema capitalista y la búsqueda de resultados a toda cuesta ya no funciona que hay que cambiarlo que hay que pasar de un y se lo voy a leer porque es que es espectacular es preciso pasar de un modelo basado en la rentabilidad y la redistribución a toda costa a otro cuyo objetivo sea la creación de riqueza inclusiva y sostenible esta es la respuesta digamos retórica a esta crisis como la anterior fue la de vamos a acabar con los paraísos fiscales y con esas manzanas podridas como son Lehman Brothers en nuestra economía hace dos semanas el foro económico mundial los de Davos sacó un vídeo diciendo que ya era hora de acabar con el neoliberalismo por favor ya va siendo hora que acabemos con el neoliberalismo la operación de greenwashing y social washing de los grandes poderes económicos está llegando a niveles que igual no habíamos visto en otras crisis en crisis anteriores y en esta también se dan paquetes de estímulo de estímulo fiscal de ayudas multimillonarias en muchos casos focalizadas a salvar ciertos sectores en la crisis anterior sobre todo fue el sector financiero los bancos pero eso también se da en crisis anteriores el caso por ejemplo de la crisis argentina de 2001 en realidad la deuda que lleva esa crisis se acumula en buena medida por el rescate de empresas en crisis y procesos de privatización y venta de esas empresas en crisis en el caso de la crisis de deuda de Ecuador también de los años 90 también se inicia con una socialización de deudas privadas hay una crisis económica en el país se rescata al sector privado esas deudas privadas se convierten en deudas públicas y esa deuda pública genera una crisis de mayores dimensiones ahora también estamos viendo y especialmente con este paquete del Next Generation Europe lo veremos en más detalle que esos paquetes de estímulo fiscal se repiten para ciertos sectores se concentran en grandes empresas y generan más más deuda pública en el caso de la crisis de 2008 esa respuesta se se concretó también en lo que se conoce como el quantitative easing que fue la respuesta del Banco Central Europeo con la compra masiva de deuda pública pero también privada también deuda empresarial también la la Reserva Federal de Estados Unidos tiene una estrategia similar para mantener bajos los tipos de interés y evitar un estallido de la crisis de deuda pública aún mayor que el que ya teníamos evitar o retrasar algo que ya está sucediendo tratar de evitar lo inevitable en crisis anteriores años 80 90 2000 en América Latina África y Asia se responde con los paquetes de ajuste estructurales esos ah perdona seguía compartiendo pantalla disculpas bueno decía se responde con los paquetes de ajuste estructurales es decir austeridad neoliberalismo en vena privatizaciones reformas laborales desregularización de sectores financieros del mercado laboral esa ha sido esa ha sido la respuesta a las crisis de deuda por ejemplo de los países del sur como digo en los años 80 90 y principios del 2000 fue la respuesta a la crisis de 2008 2010 especialmente en la periferia europea en Grecia principalmente pero también en el estado español como todas todos sabéis y de momento la retórica nos dice que no es la respuesta ahora había una pregunta que habéis leído sobre o que he leído por ahí sobre la ese endeudamiento de hoy será la austeridad de mañana y realmente es así el Fondo Monetario Internacional el Banco Central Europeo la Unión Europea nos está diciendo que ahora es el momento de gastar ahora no es el momento de pensar en los déficits es el momento de invertir y de hacer estrategias contracíclicas es decir si hay una crisis hay que gastar para hacer para levantar la curva en este caso de la economía y ese es el discurso también por ejemplo del Fondo Monetario Internacional a nivel de los países del sur ahora hay que gastar nosotros vamos a inyectar dinero en forma de préstamos sin condiciones a esos países pero si te miras la letra pequeña de esos contratos de préstamo del FMI sin condiciones ya dicen este contrato sin condiciones pero a partir de 2021 o a partir de 2022 os recomendaremos esta serie de ajustes reducción de los salarios públicos privatización de ciertas empresas públicas vaya medidas de ajuste estructural medidas de austeridad que ya están encima de la mesa en esos países hay países como Ecuador por ejemplo que ya están aplicando para hacer frente a la crisis de la deuda en la que están un programa de ajuste estructural definido por el FMI brutal que implica privatizaciones desregularización recortes en los salarios públicos venta de empresas públicas etcétera etcétera y finalmente el último punto es a otras crisis se hace frente digamos el capitalismo el sistema capitalista hace frente a las crisis normalmente con innovaciones con búsqueda de nuevos nichos que generen mayor crecimiento la financiarización la globalización en los años 80 sobre todo 80 90 2000 la financiarización a partir de finales de los 90 es la oportunidad que tiene el sistema digamos para sacar adelante las empresas y el crecimiento económico ahora mismo se nos plantea la transición ecológica la transición hacia una economía sostenible como esa oportunidad decía antes esa gran operación de greenwashing de Bruffaut diciendo que lo que necesitamos es riqueza inclusiva y sostenible es una una respuesta que siempre está ahí vamos a reformar vamos a buscar nuevos nichos y el tecnooptimismo como la la tecnología la ciencia el avance la innovación nos va a sacar de esta crisis la digitalización la robotización y en este caso la transición ecológica va a ser lo que nos va a sacar de aquí lo de la economía inclusiva y la creación inclusiva de riqueza ya lo hemos oído antes es aquel capitalismo con rostro humano al que respondían las grandes fortunas de Davos a nuestro otro mundo es posible del foro social mundial pero bueno la verdad es que en esta crisis ya antes de la COVID lo que se estaba poniendo encima de la mesa es esa transición ecológica esa gran inversión en nuevas energías energías teóricamente limpias sin tener en cuenta los límites materiales para esas energías y eso es lo que nos va a sacar de esta crisis voy a acabar haciendo referencia a una encuesta que hizo el foro económico mundial los de los de Davos a un grupo de grandes empresas a nivel global sobre el futuro del trabajo el 43% de las empresas que encostaron para esta investigación indicaron que sus planes eran reducir los puestos de trabajo precisamente por la integración tecnológica que el 41% iban a expandir sus estrategias de subcontratación es decir que los servicios que tenían internalizados los acabarían subcontratando a empresas externas que significa un incremento de esa idea de la uberización y la precarización del trabajo los cálculos que hace a través de esta encuesta el foro económico mundial es que en 2025 el tiempo de trabajo realizado por humanos será equivalente al realizado por máquinas a través de ese proceso de robotización y reconocían estas empresas que la creación de puestos de trabajo se va reduciendo a medida que la destrucción de puestos de trabajo se acelera cada vez más es decir que esa idea de que la revolución verde este capitalismo verde nos va a salvar creando puestos de trabajo se contradice totalmente con los que están diciendo las empresas que es que esos avances tecnológicos y esa innovación en realidad lo que les va a permitir es reducir los puestos de trabajo y por lo tanto los costes salariales se nos presenta esa transición verde como una oportunidad en la que la tecnología nos ayudará a generar miles o millones de puestos de trabajo a reconstruir mejor este build back better a salir mejores de esta crisis pero la realidad es que las élites empresariales ponen encima de la mesa que eso no va a ser así que ellos van a querer seguir generando beneficios pero no creando más puestos de trabajo y por lo tanto no creando más posibilidades para las clases trabajadoras lo voy a dejar aquí perfecto pues muchísimas gracias Yolanda muchísima información mucho mucho contenido para poder discutir ahora y debatir en los grupos Yolanda si te parece como tampoco hay mira no todo el mundo lo ha apuntado pues yo diría que entramos en en un entramos otra vez con el tema de deuda diría que ha salido bastante y directamente te hago la primera pregunta del grupo 1 de Danto y Lalia Federico y Dani y Gaia ¿Cómo se va a pagar la deuda del Next Generation EU cuando la pagamos como privatizaciones desregalización ya has hecho algunos detalles en la presentación pero igual podrías entrar en posibilidades de de tu evaluación del futuro básicamente y lo a ver y lo vamos a yo puedo ver las preguntas o sea que si quieres voy haciendo vale exactamente y igual lo podemos ligar con el grupo 8 que también es una pregunta similar con el tema de la deuda si tenemos las dos preguntas más o menos así de de un campo ¿qué aspecto del Next Generation EU es más preocupante el factor endeudamiento o el discurso greenwashing es decir aún si el Next Generation tuviera un contenido que nos encantara el problema seguiría siendo el endeudamiento donde centrámonos la crítica en la estructura insostenible basada en la deuda o en la retórica asquerosa de las élites si cual esas dos preguntas si podrías responderlas y así luego seguimos gracias vale yo entiendo que el paquete de Next Generation EU tiene una dimensión de deuda porque en realidad se financia con emisiones de deuda europeas de alguna manera comunalizadas la Unión Europea emite deuda que realmente no sé si contabiliza de forma de alguna forma en la deuda de los de los estados es decir no sé si si se va a repartir el peso de esa deuda entre los estados pero en cualquier caso se va a tener que pagar con presupuestos de años siguientes ¿no? en cambio la digamos la aportación de fondos desde Europa hacia los estados tiene dos dimensiones una de aportaciones no retornables y otra de aportaciones retornables ¿no? otra de préstamo como si dijésemos yo creo que en este caso en el del Next Generation Europe el aspecto de la deuda es lo que menos nos tiene que preocupar yo creo que nos tiene que preocupar más pues eso ¿no? la situación de la deuda empresarial y cómo eso puede generar en un en una en un contexto en el que tengamos que rescatar grandes empresas tengamos que es una manera no está bien no está bien dicho en el que el estado vuelva a rescatar grandes empresas ¿no? el too big to fail como puede pasar por ejemplo con las con las grandes aerolíneas con empresas del sector turístico pero también grandes empresas transnacionales sobreendeudadas en este caso no serían empresas financieras sino sobre todo empresas no financieras y eso derive en mayor deuda pública del estado español es decir que el estado español más allá de los fondos del Next Generation Europe se va a seguir endeudando fuera de eso ¿no? en el caso de los fondos europeos la parte digamos ya no sólo con préstamos sino la de donaciones se va a hacer condicionada a que los diferentes estados miembros vayan aplicando en principio no se le dice medidas de austeridad pero sí una cierta una serie de de reformas estructurales que en el caso del estado español se está focalizando mucho en el tema de las pensiones ¿no? de la privatización de las pensiones ellos no le dicen así ¿no? pero el aumento de la edad de jubilación ¿cómo le llaman? la modernización de las pensiones es decir por ejemplo esta medida que el gobierno ha tomado esta semana o ha anunciado esta semana de promover las pensiones corporativas ¿no? las pensiones de empresas yo creo que ahí es donde se va a centrar mucho la presión sobre el estado español y que de momento no va a haber una presión sobre ajuste de presupuestos de presupuestos sociales por ejemplo que eso puede venir pues a partir de 2022 es decir pensar que las previsiones que hace el propio Fondo Monetario Internacional son de que el estado español no se recupere económicamente es decir que no llegue a unos niveles de paro deuda similares a los que había antes de la pandemia que eso no es recuperación eso es seguir en crisis ¿no? pero bueno que no llegue a esos niveles hasta 2025 es decir que esas medidas de austeridad que nos podemos esperar más clásicas ¿no? de ajuste de los presupuestos yo creo que vendrán más adelante vendrán más bien a partir de 2022 2023 porque ahora digamos el impacto que tendría en aumentar la dimensión de la crisis sanitaria y también de la recesión económica sería muy importante en este sentido en la pregunta del grupo 8 de qué aspecto del next generation es más preocupante para mí es más preocupante el discurso de greenwashing que el el factor endeudamiento porque nos van a querer colar como proyectos de innovación verde simplemente proyectos de grandes empresas de rescate de grandes empresas multinacionales españolas y creo que ahí hay que estar bien alerta sobre qué es lo que se financia con estos recursos porque si el si el next generation euro fuese a proyectos ya no sólo de transición ecológica sino proyectos comunitarios de economía social y solidaria de construcción de realmente una matriz económica productiva y social diferente que ponga la vida en el centro a mí me parecería bien endeudarse para financiar eso en el fondo no tendría una crítica a que ese instrumento fuese parcialmente generado con deuda el problema para mí es es que ese endeudamiento sirva para ese rescate de las élites corporativas teñido de verde además perfecto si perdón vincularlo con la pregunta que había visto alguna pregunta y no sabía cuál era la del grupo 2 que dice hasta qué punto hay que criticar el modelo que se basa en el next generation europe y qué aspectos tenemos que incidir para que ese next generation se destine al modelo económico que queremos bueno más o menos queda respondida pero yo creo que ahí más allá de a qué empresas va tenemos que poner encima de la mesa una lectura crítica de esa visión tecnooptimista de la transición energética de simplemente financiando proyectos verdes con la amplitud que ellos ven de proyectos verdes pues ya está ya lo tendremos ya lo tendremos ya lo hemos hecho frente al cambio climático y a la recesión económica y nuestra respuesta tiene que ser que no que eso no es en absoluto suficiente que tiene que haber un cambio de modelo de consumo que tiene que haber un cambio de modelo que va mucho más allá de simplemente financiar infraestructuras verdes ¿no? y reveder de realización de las empresas ya ahora sí perfecto ahora me 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 desorganizado un poco dejadme ver tengo organizado algunos las las preguntas en grupos unas evolución es que han salido también las preguntas de la evaluación más del futuro antes alternativas y también temas de estrategias yo diría como estos tres grupos han salido igual dado el tiempo empezamos te hago la pregunta el tema de de grupo 6 la pregunta no os preocupéis lo que no respondemos ahora lo llevamos en la sesión 2 y 3 grupo 3 ¿cuál es el canal de gobernanza para acceder a esos fondos de recuperación y cómo lo transformamos tomamos el control es más una idea de por cierto no solo una pregunta habéis hecho que han salido muchas ¿cómo va a afectar a nuestro día a día los proyectos que finalmente se van a financiar si no conseguimos un control social sobre esos procesos para asegurar que son social y ambientalmente justos ¿cómo podemos excluir a las grandes empresas y los combustibles fósiles pues aquí ya otra vez el tema con las empresas y lo grupo 2 ya bueno la pregunta del grupo 2 ya ha centrado un poco era como hasta qué punto hay que criticar el modelo esto también ya lo has mencionado juntámonos igual con la pregunta del grupo 6 ¿cómo en un momento de estar apagando incendios en casa pandemia a nivel nacional desahucios pobreza energética crisis alimentaria etcétera podemos construir puentes de solidaridad y miradas interseccionalistas para hacer frente a la que nos viene encima esto relacionado ahora con la idea de las bueno de las estrategias alternativas si te parece bien este par de preguntas Yolanda yo creo que la primera es más para la gente del ODG que estáis ahí viendo el tema de los mecanismos del Next Generation Europe la dejamos para la semana que viene o que la contestéis ahora porque puede hablar más gente y también podríamos quedan 15 minutos podríamos abrir un poco el micrófono para que la gente comparta porque digamos que viendo la gente que está hay gente que tiene mucho más conocimiento que yo sobre estos mecanismos pero sí que me permito contestar la del grupo 6 con mi opinión yo creo que son dos procesos que tienen que ir en paralelo y que no no puedes dejar de hacer ninguno de los dos es decir el construir puentes de solidaridad procesos comunitarios digamos de de sostenibilidad de la vida en los barrios en los pueblos en las ciudades esas miradas internacionalistas es muy importante porque esta crisis no solo nos está pasando a nosotros sino como decía sobre todo va a afectar a los países del sur eso hay que hacerlo a la vez que atacamos las estrategias del del poder para para rescatar a los de siempre ¿no? es lo que ya pasó o sea eso sí que es la situación en la que ya nos encontramos en 2010 aquí sobre todo ya no es tanto 2008 con el aumento por ejemplo de desahucios de pobreza energética crisis alimentaria muy parecida en otra dimensión a la que estamos viviendo ahora a la vez que se rescataban los bancos y en algunos momentos yo creo que los movimientos sociales en aquella época conseguimos tejer las respuestas en las dos dimensiones ¿no? y yo creo que es necesario volver a hacer lo mismo en época de pandemia con la restricción de libertades que estamos viviendo es mucho más complicado que en 2008 pero creo que es imprescindible que no digamos hay que centrarse en una cosa o en la otra sino que tratemos de generar procesos que abarquen los diferentes esos diferentes ámbitos ¿no? la parte más comunitaria la parte más internacionalista de solidaridad internacional y la parte de apuntar a los intentos de rescate de las élites Perfecto Si os parece que vamos a utilizar los últimos minutos sé que hay varias preguntas todavía abiertas hemos ya calificado que podríamos ir respondiendo en las siguientes sesiones también sé que también en los chats había varias preguntas sobre temas de financiación mecanismos también sobre el rol del BCE ¿vale? todas esas preguntas que quedan recogidas pero igual os animáis a compartir ahora podemos hacer la ronda os invito a levantar la mano a compartir la reflexión consensuada que habéis tenido en el grupo porque me parece muy muy interesante si os parece a ver a ver vale podéis levantar la mano o directamente hacer un asterisco en el chat los que se animan las que se animan a trasladar las reflexiones consensuadas ¿de acuerdo? así os dejamos también por lo menos un poco el espacio a poder expresaros ahora en el grupo grande ojo que somos 50 personas y ojo que tampoco nos queda tanto tiempo por favor consensuada la reflexión a ver ¿quién se anima? es básicamente solo leer vuestra reflexión que tampoco es tan difícil o si mira ya que a ver si reflexión o si alguien quiere decir otra cosa que igual no ha salido también puede ser ¿de acuerdo? pero veo que aquí aquí Lorenz por favor adelante vale no sé si era la mano de la pantalla o la mano del chat es difícil encontrar bueno hacía eso los dos bien pues leo la reflexión que hemos llevado ¿sí? vale ¿y cuál es el canal de gobernanza para acceder a esos fondos de recuperación? no esa es la pregunta perdón crear propuestas realistas para que estas subvenciones tengan líneas éticas de justicia social y transición ecológica y barrar el paso o excluir a las grandes empresas combustibles fósiles y tal un poco también en la línea de que se había habías comentado hoy hablando ¿no? que que algunas de estas personas que normalmente son súper corporaciones y esto y tal y luego dicen no, no si se ha de ser ahora se ha de compartir más o algo así pues ¿cómo crear algo así? y ¿cómo empujar a que esto ocurra? ¿qué estrategias para hacer esto? gracias Lorenz tengo y es Neya por favor adelante ay perdón no estaba preparada había puesto el signo bueno pues yo me llevo una reflexión es de que la información que te llevas ya das un paso más adelante ¿no? de cómo está funcionando realmente todo el tema de la deuda a nivel europeo ¿no? y que pues ahora lo ideal es hacer pedagogía porque sí que es verdad que hay mucha gente que te interesa pero no sabe dónde encontrar esta información ¿no? entonces entre más pedagogía se haga pues más más personas estarán informadas y podremos hacer un frente común ¿no? para avanzar ante bueno al menos que las cosas se hagan bien desde las normas ¿no? de que sea todo más ético y todo más más transparente gracias perfecto ¿alguien más se anima? a trasládanos la reflexión uy Holanda ¿quieres responder? sí yo si me permites porque había una pregunta en los grupos sobre el tema del decrecimiento y del modelo de consumo y cómo alternativas digamos si apostamos por eso digamos si estamos dejando gente fuera pero y vinculando con esta idea de ¿no? cómo podemos hacer que el Next Generation vaya a proyectos que realmente sean digamos que vayan en la línea que nos gustaría yo creo que eso y siento ser un poco pesimista eso está fuera de nuestro alcance ahora mismo es decir que lo que está en nuestro alcance es denunciar los usos de esos fondos y el greenwashing la pintura verde que hay que están poniendo encima de proyectos que en realidad no nos van a sacar de esta situación lo digo porque quizás sí que hay algunas pequeñas y medianas empresas incluso alguna gran cooperativa puede llegar a acceder a esos fondos tengo mis dudas pero no conseguiremos que esos fondos no se utilicen para rescatar a Iberdrola o para para rescatar bueno rescatar o beneficiar ¿no? a las grandes empresas porque salen de donde salen que es la Unión Europea y sabemos lo que hay ahí y porque los gestiona quien los gestiona ¿no? que son estos gobiernos que no tienen ningún problema en rescatar a la banca y en rescatar a una gran aerolínea con lo contradictorio que tiene eso con luchar contra la emergencia climática ¿no? no se puede decratar emergencia climática y rescatar a una aerolínea en la misma legislatura ¿no? pues hacen ese tipo de cosas ¿no? y en ese sentido creo que en la línea de lo que decía antes ¿no? que lo que tenemos que hacer es precisamente criticar que hay que ir mucho más allá en el cambio de modelo y en el cambio de consumo demostrando pues con la práctica y con la construcción de prácticas cotidianas que eso es posible y yo creo que la experiencia del confinamiento nos ayuda a a vincular con esa idea del consumo de centrar el consumo en lo esencial de centrarnos en los cuidados de centrarnos en una economía por la vida en paralelo a eso tenemos que denunciar que estas estrategias no nos van a sacar de aquí precisamente porque bueno la explicación intentaba un poco vincular con esa lectura de que la crisis es mucho más profunda de lo que nos dicen no se trata de crear unos cuantos puestos de trabajo para salir de este pequeño bache en el que nos ha metido la pandemia y por mucho que consigamos hacer más social ese instrumento eso no va a cambiar el sistema y si el problema es que la crisis tiene raíces mucho más profundas hay que ir a esas raíces mucho más profundas digamos para las alternativas entonces bueno no sé esa es una opinión muy particular que creo que hacer que la generalitat que no tiene potestad en eso el gobierno español o la unión europea ponga una serie de condiciones a esos proyectos es interesante ponerlo encima de la mesa como alternativa y hacer esa incidencia política sobre eso pero creo que la lucha por construir otros modelos y otras economías más centradas en la vida tiene que ser nuestra respuesta como movimientos sociales denunciando lo que hay detrás de algunos de estos proyectos que se presentarán como verdes ante este Next Generation Europe verdes o de inclusión social o etcétera y si estoy de acuerdo con Lorenz que sea improbable no es que sea imposible digo se puede hacer pero no confiar con que eso vaya a sacarnos de la situación eso es lo que lo que quiero intentar perfecto en últimos minutos hay más ganas de de expresar de manera verbal las las reflexiones entonces voy cerrando para la sesión para hoy si os parece bien antes de marchar primero muy importante tenemos un pequeño link con un código que hay que poner para hacer la evaluación sería genial si lo podéis hacer es 30 segundos muy breve nos ayudaría mucho también para luego mejorar también los próximos formaciones yo creo que mis compañeros lo están poniendo en el chat perfecto entra en bbmentimita.com y poner el código y perfecto mira Ana lo está compartiendo y votar básicamente responder a las preguntas genial luego hay otra cosita antes de marcharse del fin de semana os adelanto de que ya hemos preparado una pregunta para hacer las reflexiones para la semana que viene ¿sabes? la semana que viene es como dos sesiones en uno bueno en dos días viernes y sábado entonces ya viene digamos la pregunta de reflexión para especialmente que vamos a tratar el sábado la pregunta en realidad es piensa en buenas prácticas de éxitos colectivos y movimientos sociales ¿cuál fue su estrategia táctica y narrativa? con estrategia táctica sabéis que no es lo mismo ¿no? estrategia es el qué y la táctica el cómo os pongo el link al nuestro board en el chat os lo vamos a ir recordando también por correo pero ahora mira acabo de ponerlo en el chat que esto es el board donde podéis poner como con la pregunta de preparación vuestras ideas Ana igual ¿podrías dejar de compartir la pantalla? creo que perfecto entonces solo una breve idea sobre esas preguntas de que tal como Yolanda ha explicado bien hoy las causas estructurales las causas de la crisis y también las ideas las ideas que empujan hacia un camino no hacia otro como en el Unix Generation provenen de lejos pero las respuestas de la sociedad civil organizada no partimos de cero tampoco que llevamos ya muchos años teniendo éxitos o probando estrategias y entonces la idea es que nos acompañen también en esas sesiones estas ideas de cuáles podrían ser los éxitos colectivos lo vamos a luego entrará en los detalles en la sesión 3 pero solo adelante de hoy ya y con eso evaluación y reflexiones de preguntas para la semana pasada si os parece hacemos para el mismo pequeño ejercicio como en la como al principio podemos abrir las cámaras y también los micros ¿vale? podéis hablar y decir adiós buen fin de semana o lo que está a la gana y si nos escuchamos y vemos por lo menos así todos un momento que sí que somos muchos también para deciros que hemos sido ya 60 aquí en el Zoom y 17 en YouTube así genial y muchas gracias a todos a vosotros gracias adiós gracias hasta la semana un buen fin de semana hasta pronto adiós muy buena feina gracias gracias a vosotros chao chao gracias chao ¡Gracias!